¿Qué pasa chavales? Estamos de vuelta en Forza Motorsport 6 Apex, y bueno, el otro día hicimos la carrera de resistencia y había más carreras después, pero no grabé y básicamente se pasaron. Ahora hay estas nuevas, termina el día 10, así que bueno, todavía quedan bastantes días para que acaben. Así que vamos, me imagino que... ¿Qué pasa? No me dejaba... Ahora, esta termina el día 10 y esta el 17, así que vamos, las correremos todas sin ningún problema. Todavía no me he comprado el DLC, estoy esperando a cobrar, todavía no he cobrado, cobro mañana, así que tengo que comprarme el DLC y ya podremos hacer todo esto de aquí, ¿vale? Así que nada, vamos a darle caña al Audi R8. Colores. Ah, sí, está bonito. Vale, aguardando un tenido, no estaba gastando la aplicación ni a pegarse el dispositivo, rollo como si fuese el Xbox todavía. Está un poco ya... Bueno, digamos que es una especie de port de Forza 6 APC con reducciones, más o menos, podríamos decir, ¿no? No sé. Vale. Doomform, Inglaterra. Top Gear, circuito completo. No me he fijado, vamos a ver. Primero, 300 metros en cabeza tras una vuelta, ayudas a reunir desactivado. No está desactivado, así que bueno, lo perdemos eso. Así que hay que completar los otros tres por lo menos. Vale. Que corro contra uno más, corre... Vale, ah, corro contra Ferraris y un Corvette. Suena mogollón. No estoy seguro, hombre, yo creo que se me escuchará bien. No estoy muy seguro, la verdad. Voy a bajar un poco el sonido. He bajado un poco el sonido, estaba al 100%, lo he puesto al 70%, así que bueno. Tengo que ponerme el primero, porque creo que lo que dice es en cabeza tras una vuelta. O sea, se supone que debería quedar delante de ellos a pasar la primera vuelta en cabeza, ¿no? Me imagino. Adelantamiento perfecto, ¿cómo va a ser perfecto eso? Me toco los ojos. Vale, posición cuarto, son tres vueltas. Uy, mierda, por mirar dos menores. Vale, vamos allá. ¡Uuuh! ¡Dios! Pensaba que era un cartel, chaval. ¡Chaval! Recordar, yo lo digo siempre, pero parece ser que no me acuerdo las cosas que yo digo. No piséis los charcos en este juego. No piséis los charcos en este juego. Vaya hostias, me acabo de dar. Así, en un momentito, ¿sabes? En extremis. ¡Uuuh, cuidado! ¡Cuidado! Quinta Ferrari, 599. ¡Uuuh! ¡Charco! ¡Aaah! Me hace gracia, porque yo piso el charco y no me pasa... Y vamos, me pasa de todo. Y yo escuchar el charco y no me pasa nada. A ver si vais a ser... A ver si os vais a parecer un poco al Horizon 3, cosa que yo no quiero, ¿eh? Que luego el otro día corriendo la carrera de... ¡Uuuh! ¡Madre mía! ¡No! ¡Recupera! Nada, nada, nada. Es irrecuperable. Voy frenando, intentando no frenar muy fuerte. Lo justo para que el coche intente derrapar. ¿Vale? Para intentar hacerlo derrapar y coger la trayectoria hacia la pista. Pero me está siendo imposible. O sea, me está siendo putamente imposible. Es que hay un charco en la puta trazada, tío. Me dejó la mano del charco. O sea, los voy a esquivar todos. Está claro que están puestos a mala fe. Sí, por supuesto que están puestos a mala fe. Mirá, otro en la puta meta. O sea, lucho contra las teclas para mantenerlo en pista. Que vamos, que el reto de 300 metros por delante de ellos... Imposible, o sea... Lo veo muy imposible. Vamos a intentar pisarle en estas dos vueltas. Intentar esquivar los charcos. Ahora que más o menos sé dónde están colocados. Y intentar, vamos, marchar lo más lejos posible. Porque, madre mía, tiene una tela que te cagas esto de los charcos, ¿eh? Sal, sal, venga, venga, te lo estábamos haciendo bien. Vale, vamos. No, 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 no. No hay que clavar frenos. No hay que clavar frenos. Porque si no... Vale, aquí hay que abrirnos para esquivar el charco. Pero, pues lo comemos. No pasa nada. Pisamos, pisamos. Ya, vamos a 160 metros, más o menos. Podemos, yo creo que conseguir los 300. Vamos. Vamos. Con la última vuelta. Pasamos por Gumball. A 60 FPS por Gumball. Vamos. Y sale... 150, 160, 200... Hablo de los metros, no de la velocidad, ¿eh? Vale, se redujo a los metros, pero es lógico. Vamos saliendo de la curva. Esta curva se matraganta, que flipas. Vamos, para la jombra aquí. Venga, más de 200 metros. Venga, que podemos, coño, podemos. Va a estar difícil ganar por la sencilla razón de que son las dos últimas curvas muy cerradas. Y... Les tengo que sacar bastante distancia ahora. No la cagues aquí, no la cagues aquí. Dóna 300 y pico metros. 400 metros. 360. No, tío, no, no, no. Pierdo por lo que os estaba pensando. Por lo que os estaba diciendo. Voy a 400 y pico metros de distancia de ellos, ¿vale? Pero ellos vienen en una recta muy larga y yo me como toda la curva. ¿Vale? Entonces, al comerme toda la curva... Al comerme toda la curva... Me es imposible, porque yo voy súper despacio... Y ellos vienen a una velocidad del copón. O sea, voy a intentar hacer la curva perfecta, ¿vale? Vamos a intentar hacer la curva perfecta, pero... Nada, mal, ya, mal. 340 metros, 330... Me salgo. O sea, voy a... Quiero dar la curva... O sea, esto acaba de ser una cagada otra vez, ¿no? Pero... Si hacéis esto, ¿vale? Si lo hacéis... Pensad que tenéis que llegar aquí con 500 metros. 250 metros, me salgo. En cuanto te sales del césped... En cuanto te sales al puto césped con el agua que hay... Es imposible cualquier otra cosa que intentes. Nada. Nada, es imposible. Doscientos y pico metros... Voy a pasar la meta, pero... Tendría que reintentarla, volver a hacerla desde el principio... Y... Consigo dos estrellas. ¡Uh! Me gusta. Lo voy a dejar así porque no quiero volver a reintentarlo, pero... Tenéis que pensar que... Es que lo estaba pensando yo. Es que no lo voy a conseguir. Les tengo metidos 400 metros, pero no lo voy a conseguir por lo que os están diciendo. Ellos vienen de una recta, yo llevo a unas curvas y... Es imposible. Es imposible. Vale, a ver. Este ya lo he probado. Audi... BMW. 56 medallas, tú. ¿Qué Audi es? Un S3. El Audi. Me ha quedado con el Audi. Ah, me gusta este rollo... Rollo el de Le Mans. Vamos a usar este. Venga, va. Me gusta. Está bonito. Adentro. 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 Que rico. Trivito de Sebring. Sebring. Así se llama el coche de mi padre. Un Chrysler Sebring. Sebring. Estoy grabando el vídeo y a la vez estoy mirando que se ponga el puto vídeo. Son las 5 y 6 de la tarde, ¿vale? El vídeo de Forza Horizon tenía que estar a las 4 y media. Pero lleva procesando media hora el puto vídeo. Y todavía no está. No me digáis que subo el vídeo tarde. Es culpa de YouTube. Sexto mejor. Una vuelta en menos de... No te salgas de la pista. Daños de simulación. Puedo hacerlo todo. Puedo con todo. Puedo con todo. Vamos, venga, va. Me hay que salirse de la pista. Es la única dificultad que se me pone por el camino. Salirme de la pista. Venga, qué bonito es haber coche por dentro. ¿Y cómo me adelantan, chaval? ¡Pero no me corre tanto! No te salgas de la pista, Byron. Es un buen circuito para evitar salirse de la pista. Además, no voy con más que el Cars como en los primeros días. Así que bueno. No me eches fuera, eh. Que me salga yo es una cosa. Que me echéis vosotros es otra, cabrones. Si te echan cuenta cómo salirse de la pista, pergunto. ¡Jopota! ¡Jopota! Que no me tampo. Te estampo, eh. Te reviento. Te parto el alma. Te destrozo. Denso. Denso la hostia que te va a caer como me vuelvas a tocar. ¡Uh! ¡Frena! Y me he salgado de la pista. Es que me cago en luz. La hostia denso no era para ti, eh. Era para el de azul. Pero bueno. Tú y el Mercedes. A ver, ¿tú tienes algún reto de salirse fuera de la pista? ¿Mercedes no, eh? Pues ahora, ya te cuenta por saco. ¡Fuera de aquí! ¿Qué posición estoy? Noveno. Tengo que adelantar tres, por lo menos, para el reto. Me parece una tabla de planchar el coche este. Es que no se mueve, chaval. ¡Oh! ¡Buen adelantamiento! ¡Vámonos! ¡Ahí estamos! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Hasta la posición! ¡Vamos! ¡Hacía derecha, izquierda, derecha! ¡Derecha! ¡Uh! ¡Frena fuerte! ¡Pies al acelerador! ¡Uh! ¡Qué cerca lo veo por el espejo retrovisor! ¡Hola! ¡Uh! ¡No te salgo de la pista! ¡No! ¡No! ¡Controla! ¡Ahí estamos! ¡Pero play, eh, chaval! ¡Pues me rape! ¡Jeje! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Rebutan los pianos, Cibi! ¡Uh! ¡Ese cono que me ha volado tú! ¡Que no me das, morro! ¡Fuera! ¡Lío puta! ¡Eh! ¡Eh! ¡Densa, es que le voy a dar la hostia de encha, ya lo verás, eh! ¡No me corre, lío puta! ¡Por algo es el más caro! ¡Uh! ¡No pasa nada! ¡Tato controlado! ¡Tato pagado! ¡Me hago, ayú! ¡Vamos, rebufo! ¡Shh! ¡Denis, que no te vayas! ¡Vaya aquí! ¡Qué derriñito! No sé cuánto he hecho la vuelta 2.36 O sea, tiene que ser en 2.25, ¿no? No me equivoco, 2.25 Pues no está de puta madre, porque ha sido la vuelta de parada, así que... Not bad Not bad ¡Vamos sextos! O sea, que ya tenemos más o menos todo A eso tenemos que evitar no salirnos de la pista durante dos vueltas más ¿Eh? Fácil, más o menos Y hacer el rato De la velocidad O sea, en la vuelta, vaya Bueno, y si es posible Hacer un podio Y quedar tercero Con lo menos seriato fresco Cuidado que nos seguimos de pista Aquí ahora tenía que frenar fuerte Se me está repitiendo el pollo de la comida, tú Eso no era pollo con limón Ese era limón con pollo Oh, que se me escapa el de adelante y viene el Denso El Volvo Denso Vamos Venga Venga Venga, por los hermanos Civic Oh, del andamiento con un pequeño roce Venga, buena curva aquí, vamos Pianos Uh, del andamiento por fuera Del andamiento por fuera Ole El andamiento, chaval Una fuerte, no te salgas Vuelve a la pista No, 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 no No, 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 no No, eh No, eche Ahí el andamiento No me lo toques, eh Uy, como votan los pianos, tú Vamos, venga, por el rebufo Curva perfecta Ole, la curva perfecta del otro día Siete segundazos, tú Vamos Hay que hacer la última curva perfecta Cuarto, rebufo perfecto Vamos Quita, no me frenes Quita de mi camino Alta Me va a dar el andamiento Juego 23 24 Ihhh Ah, no Si te hubiera faltado en la puta, chaval 1,27,6 Hay que mejorar dos segundos Ah, no, está apañado Nada, esta curva Me da la forma Por el interior Ahí estamos Jú, desgada el andamiento, chaval Menuda curva Me acabo de resgascar ahí La curva No, otra cosa Vamos Ahí Estoy en fire Estoy en fire Uhhh Cuidado, acelera Sus jodas Que me voy Mira Y todavía me adelantará Primero Bueno, está un poco lejos Pero Si quedo primero ya Buf Me la juego un poco En esta curva A la fondo Salimos Venga, vamos Rozando los pianos Al máximo Ahí viene el denso Creo que es Y dos segundos Casi tres segundos De mejora de parcial Mira, todavía lo superamos En la última vuelta Ya verás No, no He frenado muy tarde Muy tarde Vamos Uff Ahí pierdo parcial un poco Por derrapar un poco No pasa nada A la fondo Me suena el sky Lo siento No puedo ahora No voy a quedar primero Me voy a quedar primero Pero no me lo piden Así que bueno Ha sido una carrera Bastante perfecta Así que sinceramente Si quedo segundo Completo el récord Y completo todo Yo lo veo Por hoy Muy Más que suficiente Me habla por el sky Pero puedo Estoy compitiendo Una perfecta Vamos Tres segundos Suma tres Saco, joder Un niño que subo Un rato para arriba Vámonos Vamos Acelera 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 Vamos Vamos 16 17 18 19 20 21 22 23 Ahí estamos Toma por culo Dame las tres Que te rindo Como no me dirás Te rindo Ahí estamos Toma Ferrari 458 Voy a mirar el sky Vamos allá Continuamos Estoy tenso De esta carrera Me ha gustado La carrera Me ha gustado Y yo creo que a vosotros También Yo creo que a vosotros También No sé qué hacer Si dejar esto Para otro vídeo O comérmelo ya Porque es que claro Si me como este ya Pues luego Solo me quedaría este Termino en primera posición Cinco curvas perfectas Dificultado de trivatar Por encima de la media Eso está correcto Y no falles En más de tres puertas ¿Qué es eso? Consigue tu mejor tiempo En esta prueba Autocross Con coupés Deportivos De tracción trasera No me dije tu coche ¿Y esto cuántas carreras ¿Y esto cuántas vueltas puede ser? Esto puede ser un huevo De F No me dice cuántas vueltas son Ni medio de puntos Pero no me dice Ni lo que tardaron Ni nada Vale juego Autocross Necesitamos tracción trasera Pero agarre Este no Este Vamos allá No hay un minilaco De mismo Por ahí Toflama O No Amarillo Joder Puta alergia Me pica la de Por cierto Espero que os esté gustando La nueva música Que estáis escuchando Yo no la estoy escuchando Pero vosotros la estáis escuchando ¿Vale? Espero que os esté gustando La nueva música Que es de mi network La he sacado ahí He sacado tropecientas canciones Las he juntado en una sola Y Que suene Que suene Aunque en este juego Sinceramente No lo vais a apreciar mucho Los vídeos de Ark Que suba Y en otros juegos Pues igual apreciáis más Pero en este Con lo que zumba los motores Eh Vale a ver Esto es Autocross Dice No era Autocross Robinar No lo tengo activado Lo siento Vale Ve si Autocross Está mamado Sin trazado Óptimo Bueno Solo tengo todo jodido Aquí Solo tres puertas fallidas O sea que En serio Pero si no la toqué Estamos jodidísimos Estamos jodidísimos Tú Ya llevo dos Ya acabo de peor dar Vale Cuidado Está guay Que vayan metiendo pruebas De estas Así Ya llevo Veinticinco segundos De penalización Estamos apañados Por aquí Hice bien Hice bien Jugarla ya Después de la de antes En esquivamos A la pista y todo Esto ahora vamos Viene Vamos Al pelo Dentro del túnel Ala Como se ve mucho Vamos Otras 10 Otras 10 ¿Qué es eso de penalización? ¿Cómo? Pero si no lo toqué Fuerta pasada 8 Ah toma Por culo 40 segundos De penalización Ah pasada Quiere decir que pasé Vale No No Para el otro lado Para el otro lado No No te hagas más Con mucho Me puedo permitir Una décima Vamos No te motives mucho En acelerar Porque en una de estas Te manda pegar Un frenazo aquí Del copón A la otra Décima Quieto No más Quietecito No más Con los toscos Que soy yo Conduciendo Me ponen a mí Aquí precisión 4 minutos Si llevo 3.35 Y me van a meter Un minuto De penalización Ahí Fos artificiales Para el mango Para total Ya lo he perdido No, no pasa nada Al medio De refilón El próximo día Lo reinicio Lo reintento Vale, os lo prometo Así que nada Chavales Espero que os haya gustado El vídeo Darle a like Si es así Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo De Farsa Motorsport De Horizon De Art De Gorreco O de lo que sea Que no quiero reiniciar